Cristian Estrada y Ferca confirman que habrá boda apenas nazca su hijo. Apenas nazca su hijo en agosto o septiembre, Ferca y Cristian Estrada harán realidad su deseo de formar una familia con una boda. Protagonistas del reality Guerreros 2020 y de una próxima boda, Ferca y Cristian Estrada asistieron al programa hoy para revelar el sexo de su bebé, que es varoncito y llevará por nombre Leonel o Maximiliano. A la salida del foro, la pareja nos compartió detalles del embarazo que va en su quinto mes. Además nos confesaron que, con 10 meses de relación, está dentro de sus planes convertirse en marido y mujer. Ferca, ¿cómo le diste la noticia del embarazo a Cristian? Iniciando el año nuevo me sentía bien rara y dije, ¡qué buena fiesta me pegué! Estaba haciendo una sopa y me dio mucho asco, pensé que no era muy normal. Y aproveché que él estaba metido en la televisión y me fui a la farmacia a comprar la prueba. Ya veníamos con la idea de tener un bebé este año, pero la verdad no pensábamos que fuera tan rápido. ¿Cómo reaccionaste, Cristian? Me cayó de sorpresa. Lo más chistoso es que llevaba mes y medio esperando una cadenita. Ella me envolvió la prueba de embarazo en una de las bolsitas donde me llegan las cadenas y dije, ¡chin! Me llegó mi cadena. La abrí, me sorprendí y quedé como en shock. Nos volteamos a ver y lloramos de la felicidad. ¡Ferca! Te pasas de todo. La vida enfrente. Te da emoción. Te enamoras. Te da romanticismo. Lloras de alegría. Pero también te da miedo. Si pasa esto de que la vida te va a cambiar, pero es un remolino de emociones increíble. Al final de cuentas estamos en nuestro mejor proyecto de vida, que es ser papás. Vamos a pasar esa etapa como pareja y nuestro sueño de vida siempre ha sido tener una familia. Hoy la estamos empezando a construir como la familia Estrada Quirós junto con un bebé. ¡Y está increíble! Es la mejor sensación que te da la vida. ¿Cuándo nacerá? F. Mi plazo es el 6 de septiembre, cuando se cumplen las 40 semanas. Si el bebé no quiere salir o está muy cómodo, tendría que ser inducido o cesárea. Que el cuerpo haga solito su labor y salga. Pero yo digo que voy a llegar a finales de agosto. No sé por qué lo presiento. Cristian, yo digo que nacerá el 29 de agosto. Quiero que nazca en agosto porque yo soy del 13 y cerca del 25. Entonces imagínense el bebé en agosto. ¡Pura fiesta! Tengo el presentimiento de que será el 29 de agosto. ¿Piensan casarse? Cristian, claro. No lo hemos platicado todavía bien, pero está en los planes 100%. Aunque sí, ya que nazca el bebé. Ferca, no tenemos bronca con el orden de los factores. No altera el producto. Risas. Cristian, también para que Ferca disfrute la fiesta. Los que la conocen saben que le gusta. Así es que hay que darle chance de que salga el bebé si Dios quiere. Para que se haga la fiesta. ¿Cuántos hijos les gustaría tener? Ferca, no empieces como todos. ¿Para cuándo el segundo bebé? Todavía no tenemos el primero afuera. Ferca, yo soy hija única y creo que la parejita estaría padrísimo para que se acompañen. Pero todo a su tiempo. Cuando comenzaron a andar en Guerreros 2020, en redes sociales dudaban de que su amor fuera real. Ferca, al final de cuentas el destino está bien escrito. Dios sabe perfectamente por qué hace las cosas y cómo las hace. Sí, fue una locura. Pero ahora que veo a Chris a los ojos y que tengo esta relación tan buena, tan sana, tan padre y que vamos a ser papás. No me doy crédito de cómo empezó todo este rollo. La gente no nos daba ni una semana de relación y creo que al final estaba todo escrito. Gracias por ver el video.